hola qué tal bienvenidos a su canal muchas gracias por continuar con nosotros hoy les traigo una sugerencia para las municiones del tercer domingo de cuaresma ciclo c espero que les gusten o les sirvan comenzamos sean bienvenidos a esta celebración eucarística hoy el señor nos invita a dar fruto demos gracias a nuestro padre celestial por todas las bendiciones recibidas cada día muchas veces sin merecer demos inicio a esta celebración todos de pie el señor que es compasivo y misericordioso nos llama a todos a la penitencia y a la conversión ofreciéndonos su gracia y su perdón dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a él escuchemos con fe y gratitud presentemos nuestras ofrendas de pan y vino a nuestro padre misericordioso y pidámosle que nos conceda dar los frutos buenos y abundantes que él espera de cada uno de nosotros hermanos hermanos el señor nos invita a la mesa y nos ofrece el alimento que da la vida con gozo nos acercamos a recibirlo agradeciendo la oportunidad que nos da para cambiar de vida y ser mejores seguidores suyos agradecidos con dios por permitirnos buscar su amor y reconciliación dejemos que el espíritu santo renueve nuestras mentes y nuestros corazones y vayamos a nuestros hogares a demostrar con obras la fe que aquí juntos acabamos de profesar muchas gracias por continuar con nosotros si te ha gustado el video y no te has suscrito hazlo de una vez y también por favor regálame un like si tienes alguna sugerencia o comentario hazmelo saber estamos aquí para servirte este canal es tuyo dinos qué es lo que quieres ver hasta pronto un saludo